Un saludo, buenas tardes. Hoy se ha presentado la nueva directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta, Yolanda Rodríguez. Viene a sustituir a Juan Bosco de Alba tras demitir por el escándalo en el que supuestamente contrató a su pareja como interina. Rodríguez es licenciada y doctora en comunicación audiovisual y llega desde Sevilla, en donde era hasta ahora asesora en la Delegación de Educación Andaluza. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Vamos a convocar próximamente lo que sería la Comisión Provincial de Formación Profesional, en la que vamos a integrar a todos los agentes involucrados con el fin de intentar analizar la oferta académica que hay en relación a la formación profesional e intentar conciliar o adecuar lo que es la oferta a la demanda de los sectores productivos.